¡Ajá! Contigo toda la vida Hasta que no eh Si quieres Quiero ayudarte A mi me gusta comer 持type Le voy a sorelar bomba aquí no entiendo de abrir algo y colgando porque faltan horas ¿a qué me quieres? ¿sabes cuánto? un poco más yo me haría tu amor a la vida siempre contigo amor lo que es mentira que es mentira lo que te digo yo yo me estaría toda la vida siempre a tu lado porque mi vida cáteme a su pareja esto es de ti ¿qué cosa? enamorado de que me gustas de que me gustas de que me gustas no necesitas no necesitas no necesitas necesitas que tú enamorando 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 Toda la vida Aquí con ustedes No creas en mi vida Que se sentira Lo que he tenido yo Yo pensaría Toda la vida Para que no te vayas a mi mente Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Me quedó la vega suavecita Esto es de mil de cosas De la voz De que me gustas 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 Más si me quieres Que me gustas De 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 ti mi amor Querer mirar Realmente eso Sabiendo que No puedo Querer llegar Hasta el más allá Sabiendo que Solo muerto Es como querer Tener a ese corazón Que hoy Otro es el dueño Ya No me molestaré No me puede creer Y yo le voy Y a ti Era tu amor Que le da su calor Y dejando No creer Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé Si mañana La veré Mis brazos Solo sé que fue En la casa Del abogado Cuando se las conocí El aplauso Está hermoso El real Se siente una vibra Bonita Si la veo Hay una vez Donde te presentas Y miras Terminar Y salir un movimiento Este no es el paso Aquí se respiran Los arroz Y eso Lo hacen los dueños Los gerentes Y los todos los empleados Gracias por esa venga Y de ti Le romó Y le da su valor Y dejarla Donete Y la amo Infelizmente Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé Si mañana La veré Mis brazos Solo sé que fue En la casa Señores Cuando la conocí Yo no sé Si mañana Le doy Mis brazos Solo sé que fue En la casa No sé Que fue Que la conocí Eh Eh Ah Eh 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 ¡Bravo!